Un día tuve la oportunidad de intercambiar un par de palabras con el director francés Pierre Etaud y él me dijo una cosa que me quedó sonando mucho en la cabeza dijo que los jóvenes, esto le hizo como un pedido a los jóvenes que respetáramos los formatos tradicionales filmicos por ejemplo el Super 8, el 16mm, etc. quería saber su opinión sobre este tema teniendo en cuenta que por ejemplo acá en Argentina ya la mayoría de los cines reemplazaron sus proyectores de 35mm por proyectores digitales quería saber si usted ve esto como algo bueno o como algo negativo no es ni positivo ni negativo, es la realidad no es nada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero lo que es interesante es que cuando ve la projection, cuando ve la projection, mi problema es que si hables un tipo de emperor de los artes, no, 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 serio si lo haces, es que si logra una figura que es perfecta, en el propio casi demasiado brillante para mí, pero me gustaría que vea eso que un 35mm print que es 25 años y todo scratchado y chupo de shit y ya sabes que es es como decir, ¿qué piensas de la moon rising? No importa lo que piensas de la moon rising ya sabes, es y uno de los iconos de la tecnología yo entiendo su punto, porque es kind de... scary, pero y son cosas que son cosas que es bueno es que con la tecnología y no me diga que puede tomar un flip top y un laptop y hacer un movie, que es amazing, pero es también depresente, porque lo que te lo haría de hacer con tu movie y la tecnología es que es que es más fácil hacer filmes es más difícil tener tu filmes en un cinema y la verdad es que para mí la problema con la Internet y computaciones y televisión y iPads y todo eso que me da porque un movie es 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 y si nos vemos bien, si te velo bien, si te velo bueno, una movie de un escenario, una película de un escenario, una película de un escenario, una película de un escenario, la emocionalidad intensificar, y es kleinamente posible. Y lo recuerda cuando iPhones y todo eso se empezó a entrar 15 años atrás, se va a entrar a un thriller, era lo primero que se inició a la versión de las 2. Y yo pensé, I went to so much trouble so they could watch this. And that's what I find upsetting, that people, generations are going to see Lawrence of Arabia on a fucking laptop. That's the problem, you know. But I know, I mean, it's just what's happening. Because in the occasion of a premio that me have been given, and a professor of cinema, all indignado, me pregunta, ¿qué piensas de la tecnología digital que está arruinando, el mundo del cine? Y yo, lo que dije es, bueno, te guste o no, está jodido, digamos, hay que bancárselo. Y la realidad es que el celuloide va a terminar desapareciendo en los próximos 15 años. Con respecto a estas nuevas tendencias tecnológicas, yo tengo sentimientos encontrados. Yo, por ejemplo, tengo mucha experiencia con el celuloide. El celuloide para mí no tiene secretos. Conozco el proceso químico por el cual se elabora, conozco cómo se manejan luces de él, cómo se hacen los cortes. De hecho, hay una cuestión muy táctil, muy manual en relación con el celuloide, que obviamente la tecnología digital no tiene. La tecnología digital, de todas maneras, está mejorando, pero aún así, hay cosas que no me gustan. Pero bueno, a joderse, hay que bancárselo. Y bueno, hay que tener en cuenta que el celuloide en realidad es algo obsoleto. Muchos laboratorios están cerrando y han cerrado no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. No es fácil, pero, por ejemplo, hoy a la noche se va a proyectar una versión en DSP de un hombre lobo en Londres, un hombre lobo americano en Londres. Y bueno, cuando uno ve una proyección en versión digital, uno ve la proyección en imagen súper clara, súper limpia, para mí un poquito demasiado brillante, pero siempre prefiero esa calidad antes de una película que 25 milímetros con 25 años de antigüedad, está toda rayada y toda gastada. Pero lo que está sucediendo en el ámbito tecnológico es cómo preguntarle a una persona qué le parece que salga la luna a la noche. No se puede hacer nada. Yo entiendo que hay cosas que atemorizan con respecto a estas nuevas tendencias. Estas nuevas tendencias tienen su aspecto positivo y su aspecto negativo. Una cosa positiva con respecto a lo que está ocurriendo con las nuevas tecnologías es que cualquier persona puede hacer una película. Sin embargo, eso también puede ser un poco deprimente. ¿Por qué es lo que uno va a terminar haciendo con la película que acaba de filmar? Si cualquiera la puede hacer, entonces, ¿cuál es lo que se está manifestando ahora? Que cada vez es más fácil para cualquiera hacer una película, pero cada vez es más difícil poder mostrarla, poder proyectarla en una sala. Para mí, todo esto de internet, las computadoras, la selección, los iPads, es algo que me rompe el corazón porque a mí me parece que una película se disfruta más cuando se ve en una gran pantalla, en un gran formato, que el ir al cine tiene que ser una experiencia comunal, que una película de terror es más de terror cuando uno la ve en la pantalla grande, igual que una película triste, que es más triste, una película graciosa, se vuelve más graciosa en la pantalla grande. Cuando aparecieron los iPhones hace una década, más o menos, Trailer fue uno de los primeros videoclips que todo el mundo empezó a descargar y yo empecé a ver esa pantallita mínima en la cual la gente estaba mirando el videoclip y dije, yo al fin y al cabo me tomé semejante trabajo para que todo el mundo vea esto en una pantallita mínima con Michael Jackson dando grititos. Realmente era algo que me fastidiaba mucho. Y una cosa que me fastidia mucho es que, ¿qué va a pasar en algunos años? ¿Todo el mundo va a terminar viendo drones de Arabia en la laptop? ¡Qué bajón! ¡Gracias! ¡Gracias!